Música Lleva las riendas, Molina. Un indio. Y donde hay un indio hay docenas. ¡Vámonos! ¡Múlpura está cerca! ¡Yahá! Ese indio no va a ninguna parte. Yo lo voy a correr en el riesgo de que me arranque la caballera. ¡Vamos! ¡Yah! ¡Fue! ¡Yahá! ¡Yahá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yah! 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 ¡Ay, un niño! ¡Ah! ¡Pas! ¡Pero qué es! ¡Yah! ¡Yah! ¡Vamos! ¡No, no, no! Escaló todo el monte con su voz, se entiende el rato, lo que no queremos, lo llevó con orgullo, nadie se vio, solo él lo logró, el gran mundo está, una realidad, y luchó por América pensando en lograr su libertad, era único que todos los sueños fueran realidad. Terminado, regresemos a buscar a Israel. ¡Está bien! ¡Ajúdame! 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 ¡Papá! Papá. ¡Papá! 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 ¡Papá. ¡Papá! Si él no se hubiera acercado a ayudarme. Sí, lo vi. Cielo Rojo jamás me alegró tanto ver a alguien en mi vida. ¿Boom me conoce? Sí, te vi cuando estabas en el consejo del jefe en Nojimo. Boom tiene buena vista. En el consejo de los Shon y Cielo Rojo se sentó en las sombras. Cielo Rojo tuvo muy buena vista hoy. Sí que la tuvo. ¿Cómo es que Cielo Rojo está tan lejos de su aldea? Cazando. Claro, la comida escasea y la aldea tiene hambre. Yo esperaba llevar comida, pero no cazé nada. Cuando Cielo Rojo regrese, llevará carne aunque yo tenga que cazar toda una semana. Espera. Yo supongo que Cielo Rojo me dejará mostrarle mi gratitud. Es bueno que Cielo Rojo salve al hijo de Boom. Pero no es bueno que yo lleve a la aldea Shon y lo que Boom ha cazado. Yo creo... Creo que no te entiendo. Alce Gris. Se reiría de mí si solo vuelvo con lo que Boom cazó. No. Debo probar a mi gente que soy un gran cazador. ¿Qué puedo darte? Dímelo. Eso que tiene ahí en su mano izquierda. ¿Ticklicker? Se dice que el rifle de Boom es de gran magia. De gran alcance, liviano y protege a quien lo lleva de todos sus enemigos. Bueno, Ticklicker es un buen rifle, no hay duda, pero eso no es todo. Entiendo. Es demasiado. No, 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 no. Si eso es lo que quieres, yo te lo regalo. Aquí tienes. Cielo Rojo será el mejor de los cazadores. Eso espero. Sería buena idea que aprendieras a manejarlo. ¿Lo has disparado con un rifle antes? Solo con mosquetes. Jamás con un rifle que no falla. Mira, ¿por qué no pones unos cuantos blancos por ahí y lo probamos? ¿Sabes, Daniel? Mientras más pronto logres convencerle de que ese rifle no es mágico como él cree, será mejor. Yo creo que eso tiene que aprenderlo él solo. No lo aprenderás si tú haces los disparos, Pac. ¿Listo? Un buen disparo, Cielo Rojo. Ahora déjame enseñarte cómo se vuelve a cargar. Se le pone un poco de pólvora. Ni más ni menos que esto. Luego pongo la bala y un tapón de estopa. Enseguida apretamos con esto hasta el fondo. Y ahora un poco más de pólvora. Ahora sí ya está listo, Cielo Rojo. Toma. ¿Por qué no caminamos un poco? Esa ave no está muy lejos. Habrá comida, si la caso. Magnífico tiro. Es la magia del rifle. Cielo Rojo va a ser un buen cazador. Ya nunca más me sentaré lejos del gran jefe Nojimo, sino a su derecha. Nojimo me escuchará en el consejo. Y Alcegris va a guardar silencio. Me pregunto si siempre habrá sido tan ambicioso o si apenas empieza a hacerlo. No lo sé, pero ojalá hubiera fallado. Ya empiezo a creer que ese rifle es mágico. Bien. Un guerrero Shoney convencido de que posee buena medicina puede ser peligroso. Sí, pero la tribu Shoney con la barriga llena puede ser un pueblo muy feliz. Es cierto. Tal vez este clicker es mágico, papá. Pero si no lo es, ¿cómo es que Cielo Rojo tira tan bien? Su creencia le da confianza y una mano firme. Eso es todo. La próxima vez que nos visite le prometo una fiesta. Bien, vámonos a casa. Me atropellaron en el camino. ¿Te atropellaron? Sí, un par de carretas que venían muy deprisa. Y mira, ahí está una de ellas. Hola, Boone. Yo venía un poco rápido. Venían los indios. El único indio que vi fue el que salvó a mi hijo cuando usted lo atropelló. ¿Es su hijo? Nunca lo había visto en mi vida. Le aseguro que no había nadie en el camino, ¿verdad, Flint? No, yo no vi a nadie. Deben haber estado viendo muchos indios para no fijarse en lo que había en el camino. No me diga lo que yo vi o no vi. Tengo buenos ojos. Mejor lo dejamos, Jake. En especial si va a pasar algunos días en Bunsboro arreglando esa rueda. Vámonos, hijo. Vámonos, hijo. Necesito cuatro guerreros. Estoy en consejo con Alce Gris, cielo rojo. Me uno al consejo. Traje comida. ¿Cree, cielo rojo, que porque trajo comida a casa, tiene ya derecho a dar órdenes y pedir guerreros? Alce Gris habla demasiado. Pido guerreros para que vayan a buscar los venados que no pude cargar. Tal vez Alce Gris quiera acompañarlos. Cuidado, cielo rojo. Si lo que dices es cierto, yo enviaré a las mujeres por los venados. Si eso es cierto, dudas de mi palabra. Lo averiguaremos. ¡Wahani! No, Wahani se queda aquí. ¿Lo ve? No ha cazado nada. Otra vez Alce Gris te digo que puedes ir a convencerte. ¿Cómo es que cielo rojo de repente se convierte en cazador? Poderosa magia, nojimo. El rifle de un gran hombre, el rifle de Daniel Boon. Eso al menos es cierto. Yo mismo lo he visto en sus manos. Cielo rojo lo robó. Me lo regaló. Es cierto por salvar a su hijo. Vete, cielo rojo. Vete ahora y jamás regreses o morirás. Alce Gris me dice mentiroso y ladrón. Él será el que se vaya o morirá. Cielo rojo es valiente con un rifle en la mano. Yo estoy desarmado. Tu arma está junto a esa choza, Alce Gris. No temas. No te dispararé por la espalda. Tómala y vete. Me voy, cielo rojo. Yo hablé la verdad. Y esta es mi voz. Amigo, estoy muy triste de haber sido la causa de que papá regalara Ticklicker. Bien. Él estaba agradecido. ¿No crees que tú vales un poco más que un rifle? Pues, tal vez. Pero Ticklicker era el más favorito de papá. Tiene un gran cañón, Daniel. Israel se dice favorito, no favorito. Favorito significa lo que uno más aprecia. Y no tienes que decir más favorito. Solo Ticklicker era el rifle favorito de mi padre. Ticklicker era el rifle favorito de papá. Bien. Y es una lástima que tuviera que regalarlo. Bueno. Un rifle puede ser reemplazado. Pero un hijo... Nunca Israel. Un poco a la derecha. Clark. ¿Va a pasarse todo el día con el rifle de Boone? Usted dijo que mi rueda estaría lista al mediodía. Bueno, pues. Aún no está lista. Se tarda bastante tiempo en arreglar una rueda. ¿Cuánto tiempo? Si me quedo más aquí, me moriré de aburrimiento. Estaré con usted cuando termine con el señor Boone. Vaya, Clark. Termine con esa rueda. ¡Eh, papá! Mira. Es uno de los indios que nos persiguieron. El que va adelante. Ese es Cielo Rojo y estaba solo. Él salvó la vida de mi hijo. No está solo ahora. Debe haber venido para averiguar cuándo salimos. Vamos, Clark. Quiero esa rueda enseguida. Sí. ¿Qué tal, Cielo Rojo? ¿Cómo te fue con el rifle? Ya lo ve. Traigo pieles para cambiar por plomo y pólvora. Eso es una gran cosa. ¿Era Alce Gris el que venía contigo? Alce Gris duerme el sueño eterno. Ahora soy yo el que se sienta a la derecha de Enojimo. ¿Qué le pasó a Alce Gris? Dijo que mentía cuando le conté que Boone me regaló a ti, Clicker. ¿Qué Clicker habló por mí? Pelé limpio. Había testigos. Yo sé que fue así, Cielo Rojo. Solo que fue una lástima que hubiera pelea. ¿Por qué no vienes a mi cabaña después? Me gustaría hablar contigo. Sí, yo iré. Israel, dile a tu mamá que tendremos compañía. Está bien, papá. Supongo que usted ya sabe que a veces Clicker falla. Nunca falla. ¿Yo puedo preguntar algo? ¿Faldo? ¿Por qué no ha matado al hombre que casi mató a su hijo? ¿Jake Manning? Él afirma que no lo hizo. Yo no puedo probar que lo que dice no es cierto. Tal vez fue un accidente. O tal vez sea que sin la magia de Tick Clicker, Boone no da la cara a sus enemigos. No. Vamos a ver si cambiamos esas pieles. Boone ha hecho mucho por mí. No soy un niño al que lleven de la mano. Cambiaré las pieles yo solo. Bueno, Cielo Rojo, creo que Higgins te dará un buen precio. Mientras tanto, yo practicaré con mi nuevo rifle. Cuando esté todo listo, nos iremos. Esperen cerca del río. Habrá mucho que cargar. Boone es un tonto. No debería ser amistad con ese indio. Boone tiene mucho que agradecerle. No estoy seguro. Siga trabajando. Cielo Rojo está cambiado. Demasiado. Y eso no me gusta nada. Y todo porque su rifle no falla jamás. Empiezo a creer que en lugar de premiar a Cielo Rojo... ...por salvar la vida de Israel... ...le he hecho mucho daño. Sí. ¿Y cómo arreglarlo? Bueno, cuando venga a mi cabaña... ...podría arreglar un concurso de tiro. Él tiene que fallar algún blanco. ¿Quieres concursar? Encantado. Y será mejor que practiques con el rifle nuevo... ...o tú fallarás primero. Son muy bonitas pieles, Cielo Rojo. Bien. Yo le daré... ...dos barriles de pólvora... ...plomo para 150 tiros... ...y... ...algo extra. Tal vez un cuerno nuevo. No. Yo quiero un regalo para mujer. Sí, sí. Tengo bonitas chucherías ahí. Mírelas mientras preparo sus cosas. Tómense un trago. ¿Estás comprando un sombrero guerrero? Yo te he visto antes. Sí. Cuando te hable, mírame. No me moleste. Trae a Daniel. De prisa. Te sientes muy valiente con ese rifle, ¿eh? No creas que me asustas. Este indio estaba espiando mis carretas cuando venía a Bumsboro. Ahora ha vuelto con sus amigos para emboscarnos. ¿No es así, indio? No es así, hombre blanco. Ten calma, Jay. Él ha venido a cambiar pieles. Tenemos un tratado de paz con los Shawnee. Yo no confío en esos tratados. Quiero que este indio esté encerrado hasta que mis carretas estén muy lejos de aquí. Él habla así porque es culpable. ¿De qué estás hablando? Usted me odia porque yo presencié su cobardía. ¿Presenciése qué cobardía? Atropelló al niño. Bums no lo vio, pero yo sí. Lo empujó al precipicio. Lo vio caer y siguió adelante. Eso no es cierto. Tiene un rifle consigo. Averigüe cimiento. Termine con esto. Clark ya arregló su rueda, así que ya puede usted irse. Con ellos tras mi carreta. Nadie va a seguirlo. Cielo Rojo viene conmigo a mi casa. Váyase. ¡Cuidado! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡No se mete en esto! ¡Váyase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si el agente de Harrisburg no necesitara sus provisiones, le rompería la cabeza. Gracias. ¡Suscríbete! Yo sigo sin entender por qué usted no mata a Jake. Pues porque en el mundo de los blancos tenemos una ley que determina cuándo un hombre merece la muerte. ¿Y lo que le hizo a su hijo no es suficiente? No. Seguir adelante sin ver si él estaba bien fue una cobardía, pero no es razón para matarlo. ¿Insultar no es suficiente? ¿Fanfarronear no es suficiente? Estaba borracho. ¿Qué es suficiente, entonces? Bien. ¿El hombre mata por proteger su vida o la de otros? Puede haber otras razones que justifiquen matar, pero no muchas. Yo lo mataría por muchas razones. ¿Qué te parece si nos vamos? Vamos. El río está ahí. Sí. Vamos a badearlo. Parece que alguien está acampando, Jake. Deben ser los malditos Shoney esperándonos. Solo eran cuatro de ellos. Sí. Si les caemos por sorpresa, los barreremos. Así aprenderás cielo rojo y boom también. ¿No tuviste suficiente? Yo sé lo que hago. Creo que pararemos allá y seguiremos a pie. ¡Sí! Ellos no están en pie de guerra. No les voy a dar oportunidad de estarlo. Déjame al que está junto al fuego. Ustedes acaben con los demás. No me gusta, Jake. Mejor seguimos adelante y que ellos nos persigan. Dispararemos por turno si el que falle queda eliminado. El último ganará. ¿De acuerdo cielo rojo? Ustedes no fallan. Jamás terminaremos. Está bien quién tira primero. No me importa ser el primero. No me importa ser el primero. Es en el río. Mis guerreros están ahí. No. No es esta una razón para matarlo. Ha sido un asesinato a sangre fría. Nuestras leyes castigan esto con la muerte. Pero debemos saber quién es el culpable. Jake Manning y sus hombres. Hay huellas de sus carretas. Es lo más seguro. Pero hay cuatro de ellas. No sabemos si todos son culpables. Yo lo sé. Espera. Se debe probar. ¿Cómo? Yo volveré al fuerte. Voy a buscar testigos. Tendremos un juicio legal. Te prometo que el que hizo esto recibirá la pena que le corresponde. Quiero que me acompañes, cielo rojo. Es asunto nuestro castigar a los blancos que rompen el tratado con los Shawnee. Sus cuerpos aún no están fríos. Las carretas no deben estar lejos. Tal vez los encontremos antes de que lleguen a Harrisburg. ¿Piensa eso? Vaya, Bum. Busca testigos. ¿Qué vas a hacer tú? Me quedaré con mis muertos. Mingo se quedará contigo. Yo regresaré en cuanto consiga a esos hombres. Lo deja para que me vigile. No para vigilarlo, cielo rojo. Solo para que no haga algo que luego pueda lamentar. Yo sé cómo se siente. Si usted lo sabe, venga conmigo. Esas dos carretas se mueven despacio. Las alcanzaremos. No, esperaremos a Bum. Es un crimen del hombre blanco. El hombre blanco debe castigarlo a su manera. La manera del hombre blanco no es un castigo. Bum pudo matar a Jake Menning y no lo hizo. Yo pude matarlo y Bum me detuvo. Ahora nadie podrá detenerme. Iré solo. Adiós. Usted debe entender que Daniel Bum cumple siempre lo que dice. Jake Menning cometió ese crimen tanto por Bum como por usted. Si va tras esos hombres solo, lo van a asesinar. Y dirán que lo mataron en un acto de defensa. Los muertos no dicen nada. Eso es peor. Debe saberse la verdad o tal vez haya guerra. Esos hombres deben ser juzgados. Yo los juzgaré con esto. Quédese aquí y espere a Bum. Dígale que Cielo Rojo no necesita la justicia del hombre blanco mientras tenga un rifle mágico en sus manos. Mientras usted siga creyendo que esa arma es todopoderosa, tendrá valor para hacerlo todo. No va a matar por justicia. Va a matar solo porque tiene el poder de hacerlo. Entonces déjeme. Salga de mi camino. Guajani. Vine a ayudar a cargar las provisiones. Tu cara. Tus ojos. ¿Qué ha pasado? Mataron a mis guerreros. Lo hizo el hombre blanco. Guajani vuelve con la tribu. Di a los guerreros que busquen Cielo Rojo camino a Haraldsburg. Solo les digo que tenemos que llevar a esos hombres ante la justicia antes de que los Shonni lo hagan primero. Si no lo hacemos, los Shonni van a hacernos responsables y se desatará la guerra. Sí, claro. Entonces vamos tras ellos. Vamos. 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 Fue un crimen, Jake. No debiste ser eso. No seas tonto. Es muy sencillo. Todo lo que tienes que decir es que fuimos atacados. Y un hombre tiene derecho a defenderse, ¿no es verdad? Las personas que nos permiten darse detrás de nuestra a través. Me he dicho que teníamos detrás de nosotros. No. No le indignado. No le indignado. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Ustedes, lleven esas carretas con provisiones a la aldea. ¡Y quiero a ese hombre vivo! ¡No! ¡No! ¿Dónde está Cielo Rojo? Lo siento, Daniel. No puede detenerlo. Él fue tras esos hombres. Mingo, ve a la aldea Shoney y busca al jefe Nojimo. Dile lo que pasó y dile que nosotros castigaremos al hombre que lo hizo. Ojalá pueda llegar a tiempo. Clinton y Weaver entierren a estos hombres. Los demás, vámonos. Tendremos que buscar a alguien que nos diga lo que pasó. ¡No! 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 ¡Ayúdenme! Cielo rojo, yo lo vi Dígame, Flint ¿Quién mató a los guerreros Shoney? Jake y los otros conductores Yo traté de evitarlo, pero Jake odia a los indios Les teme Guarde usted sus fuerzas Quiero que diga eso en el juicio Si es que queda alguien a quien juzgar Higgins y Williams Llévenlo con ustedes, los otros vengan conmigo Los jóvenes guerreros se fueron Contestando el llamado de Cielo Rojo Si todo es como usted dice Los asesinos morirán Cielo Rojo no debe hacer justicia por su propia mano Bull lo que desea es enjuiciarlos Como ejemplo para otros blancos que violen el tratado Todos los hombres Los hombres Los hombres ¿También están las Varias? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Trate de quitarme al prisionero. Yo lo mantendré vivo para él. Pero lo voy a recibir con muchas armas. Y yo tengo el rifle que mata. Y lo detendré a él y a todos. Esta es la situación, Daniel. Cielo Rojo se considera el jefe. Y no atiende razones. Cree que su rifle es invencible y reta a todo el mundo a pelear con él. Yo digo que le dejemos a Jake. Yo no voy a arriesgar mi pellejo para salvar a un criminal. No se trata de eso, Clark. Tampoco yo estoy muy interesado en salvar a Jake. Pero sí lo estoy en salvar al resto de nosotros. Cielo Rojo y su gente tienen que respetar la ley. Si no aceptamos su reto ahora, él hará su propia ley. Muerte al hombre blanco. Pero, ¿qué podemos hacer, Daniel? Los Sony nos sobrepasan 20 a 1. Y ahora tienen rifles. Deberíamos avisar a la gente de Haraldsburg... ...y volver a la empalizada, donde tendremos ventaja. Esa es justamente la guerra que quiero evitar. Y creo que sé cómo hacerlo. Mingo, quiero que vuelvas con Cielo Rojo. Le preguntarán si quiere enfrentar su rifle contra mí. Que la mira de atrás coincida con la de adelante. Cielo Rojo. Yo tendré consejo contigo. ¿Qué consejo puedes darme, Nojimo? Has tomado mi autoridad. Ordenaste a los guerreros que se armaran sin consultarme a mí. ¿Debo hacerlo cuando es mi rifle el que da de comer a la tribu? ¿Debo hacerlo antes de tomar venganza sobre los que mataron a mis compañeros? No. Prober comida es deber de todo, guerrero. Y el matar a esos asesinos es justicia, Sonny. Pero ahora robas a esos hombres con los que estamos en paz. Y te preparas para hacer la guerra, violando nuestro tratado. ¿Él rompió el tratado? No. Él es un asesino que rompió la ley del hombre blanco igual que la nuestra. ¡Que Boon se lo lleve! Te has hecho viejo, Nojimo. Tu corazón es blando. Tus mandatos solo los escuchan los ancianos. Yo ya he invitado a Boon a que venga a buscarlo. Pero él no vendrá. En mis manos yo tengo la magia de Boon. Él jamás falla. Sin él, Boon no se arriesgará a entrar en territorio, Sonny. No es verdad, Cielo Rojo. Daniel Boon ya aceptó tu invitación. Ha cruzado el río y ahora está esperando en el bosque Sonny. ¿Oyeron? Los hombres blancos están aquí y morirán. No todos están aquí. Antes de llevar a sus hombres a la batalla, Cielo Rojo, oiga las palabras de Daniel Boon. Hable. Hace siete soles. Boon le dio a Cielo Rojo el regalo que él eligió. Era un pequeño presente por lo que Cielo Rojo había hecho. Ahora Boon ve que fue un regalo maligno el que le dio. Que lo ha puesto al borde de la guerra con sus amigos. Así que ha pensado quitarle el regalo y darle otro. Boon quiere tener otra vez su magia. No es magia. Boon se lo probará. Se enfrentará a Cielo Rojo sin una sola arma. No llevará un arma en sus manos. Y le quitará el rifle a él. Cielo Rojo acepta el reto. Si Boon desea morir por mis manos, es su elección. ¿Dónde está? Sígame a lo alto de la colina. Ah, y traiga el tubo de vidrio que le quitó al prisionero. Ahí está. Lo verás y lo enfoca hacia el Cielo. Nos está mirando. Pase frente a mí. Boon no está solo. Él lo alejará después. Mire otra vez, con el vidrio que acerca las cosas. ¿Reconoce al compañero de Boon? Recuerde que le apuntó con Ticklicker. Le disparó. Y está vivo. Cielo Rojo ha visto lo bastante para que no esté tan confiado. Ya puede irse. Boon lo ha alejado. Lo espera solo y desarmado. Si se atreve, vaya tras él. Iré. Ocurrirá lo que el Gran Espíritu ordene. Espere por mí. Esperaré y yo iré. Los disparos solo saldrán del rifle de Cielo Rojo. Y se acción se acción. La Dios me mandó solo. También le dipete. Dessera, elчно es de la Revista. El Prés que no esté tan confiado, tenía que ver. ¡Vamos! ¡Cielo Rojo! ¡Fue la falla número uno del rifle que jamás falla, Cielo Rojo! Podría quitarte ahora ese rifle, pero dejaré que hagas unos cuantos disparos. El rifle mágico sigue disparando. Significa que ha fallado. Y seguirá fallando. Porque no existe magia en ningún rifle. Solo la habilidad del hombre que lo maneja. ¡Cielo Rojo! ¡Dispara de nuevo! ¡Vallaste otra vez! ¡Cielo Rojo! ¡Dispara de nuevo! Ahora escúchame... ...tú salvaste la vida de mi hijo y yo perdono la tuya. Es solo uno de los regalos que te doy. Pero yo no quiero mi vida Para vivir En la oscuridad Voy a darte la oportunidad de que salgas de las sombras Ningún jefe puede gobernar con supersticiones Y ningún hombre puede hacer su propia ley Ya mataste tres hombres y es suficiente Ahora levántate No trates de correr ni de pelear Un hombre aún está vivo y debe morir El que yo vi con usted Estás equivocado Flynn no está mezclado en el asesinato de tus hombres Él trató de impedirlo Es el único testigo que tienes para probar que no mataste a sangre fría ¿Es eso cierto? Él testificará en el juicio de Jake Manning, cielo rojo Ahora vamos a la aldea por él Jamás tuvo magia cielo rojo Pero es un buen rifle Si recuerdas eso, te lo doy otra vez No lo quiero, Boone Deme el otro rifle Sé que no está encantado ¿Han llegado un veredicto? Sí, su señoría ¿Quiere decírselo a la corte? Sí, su señoría Encontramos al prisionero culpable de asesinato en primer grado Encontramos al prisionero culpable de asesinato en primer grado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Bien, cielo rojo Ya viste la justicia del hombre blanco en acción ¿Fue justa? Sí La verdad se supo Él fue condenado Y lo que yo robé, devuelto Solo porque Dick Clicker permitió que Flint atestiguara Sin él tal vez no hubiera habido juicio Y cielo rojo hubiera sido culpable de matar a un hombre inocente Es más que eso Hay otro regalo del que te hable Ya sé cuál es, Bo Tener la conciencia limpia y en paz Adiós Tener la conciencia limpia y en paz Tener la conciencia limpia y en paz La conciencia limpia y en paz Tener la conciencia limpia y en paz La otra conciencia limpia y en paz ¡Gracias!